¡No hay lucha! 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 ¡Ya que van a robar los chicos de México! ¡Pero! 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 ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡No hay lucha! ¿Cómo estas llegas aquí perro? ¡Estás mejor eso que tu cara saculero! ¡No merece! ¡No merece! ¡No merece! ¡Ey pobre! ¡Pero pobre! ¡Ah, mamá! ¿Cómo está haciendo el reloj ahí? ¡Mira el cabello! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Déjale! ¡Mira! ¡Mira el reloj! ¡Mira el reloj! ¡Mira el cabello! 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 ¡Ahhh! ¡Ya dame! No, vamos, perros. ¡Ahhh! ¡Uau! ¡Ay, culebra! ¡Ehhh! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Esos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un chicharrón! ¡Una tu madre me dice! ¡Eso es que fue el muñeco! ¡A la chichita! ¡A la chichita! ¡A la chichita! ¡A la chichita! ¡Tabita! 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 ¡A la chichita! ¡A la chichita! ¡Tabita! ¡A la chichita! ¡Suscríbete! 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 ¡No vamos Chis! ¡Ya! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Fua! ¡Vo! ¡Dos! ¡Los! ¡Aguero! ¡Akey! ¡Akey! ¡Akey, akey, akey! ¡Akey, akey! ¡Por la vencida! ¡¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Atrájate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuérrame! ¡Por su pie! ¡Sí! ¡Por su pie! ¡Atrájate! ¡Párate! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Encantinante! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Quítale la peluca! ¡La de arriba estúpida! ¡Dame la mano! ¡Vamos a luchar! ¡Dale la mano! 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 ¡ ¡Ay, qué genial! ¡Sí, güey, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ay, no, la matriz no está pa' su nada! ¡Pu! 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 ¡Pointe dégayar! ¡Pu! 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 ¡Oh! ¡Pu! ¡Cu! 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 ¡Cu, cu! ¡Cu! ¡Aplausos! Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido, mi marido. ¡Gracias! ¡Ah, luchas perras! ¡Eh, muética las tribunas! ¡Muy balladas! ¡Espérate, más! ¡Eh! ¡Lumáles! ¡Al agua! ¡Obidia, obidia. ¡Obidia, obidia! ¡Sú zobly, loca, no keepqué la mamá más! ¡Ay, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!